La palabra de Evelyn bombró que tras su abrupta salida del AM, renuncié por mi familia. La panelista habló el escandaloso episodio que sucedió con Janina Latorre en el programa de Ángel de Brito. Los detalles en la nota. El viernes pasado se vivió un escándalo en los estudios de Los Ángeles de la mañana. Evelyn bombró que y Janina Latorre sacaron los trapitos al sol y todo terminó mal, la esposa de Diego Latorre llamó a la hija de bombró que bobita y esta última se levantó de su silla y se fue del estudio. Hasta este martes, ¿era pura incertidumbre el destino de la panelista?, ¿la habían echado?, ¿renunció?, ¿se tomó unos días?. El conductor del programa, Ángel de Brito, despidió a Von Roque mediante las redes sociales con un saludo sobrio. Muchas gracias Evelyn por haber sido parte de Apóstrofe Los Ángeles de la mañana. Hasta la próxima. Para ahondar en detalles sobre su abrupta salida, DiarioShow.com se comunicó con ella, quien afirmó. El viernes después del episodio renuncié y ayer, lunes, me aceptaron la renuncia. Por la dignidad de mi familia, con los hijos no. Ángel de Brito despidió a Evelyn bombró que. El conductor anunció el fin de la periodista como panelista en Los Ángeles de la mañana. La pelea entre la ex de Doman y Janine a la Torre fue determinante. Los detalles, en la nota. Desde que Evelyn bombró que se sumó al panel de Los Ángeles de la mañana, LAM, mantuvo fuertes cruces con Janine a la Torre y con el resto de sus compañeras. La semana pasada una tensa discusión entre las panelistas terminó con la ex de Fabián Doman abandonando el estudio en vivo. El enojo y la bronca de Evelyn fue luego de volver a escuchar como Janine a calificaba de bobita a su hija. ¿Qué pasa con Janine? ¿Qué pasa con Janine? ¿Qué pasa con Janine? ¿Qué pasa con Janine? En medio de este contexto, la producción de LAM decidió despedir a la ex de Doman y así terminar los conflictos al aire. ¿Qué pasa con Janine? Fue el propio Ángel de Brito quien brindó la noticia y la despidió con un cálido mensaje. ¿Qué pasa con Janine? ¿Qué pasa con Janine? Muchas gracias Evelyn por haber sido parte de Los Ángeles de la mañana. ¡Hasta la próxima!. ¿Qué pasa con Janine? Según Adrián Payares, Evelyn impidió a la producción tres condiciones para regresar al ciclo. ¿Qué pasa con Janine? Por un lado, quería que Janine le pida disculpas públicas por haber insultado a su hija y también que sus compañeras no la vuelvan a enfrentar. ¿Qué pasa con Janine? ¿Qué pasa con Janine? ¿Qué pasa con Janine? Por otro, pidió reasignación de tareas para el cumplimiento de su horario dentro de la productora. ¿Qué pasa con Janine? Sin embargo, los productores del ciclo no accedieron a sus pedidos y la dejaron afuera del programa. ¡Suscríbete al canal!